Ambientalistas tienen la esperanza de que en la ley del agua que comenzó su trámite en el Congreso se puedan conseguir elementos de protección a las cuencas de las que viven campesinos y comunidades étnicas. Las comunidades indígenas, afrocolombianas y juntas de acción comunal no tienen agua por cuenta de grandes obras de infraestructura, sino de pequeños esfuerzos conjuntos. Pero, aunque su huella de carbono es mínima, están en la primera línea de vulnerabilidad climática. Reconociendo su valor, se radicó un proyecto de ley. Y la comunidad tiene un rol fundamental aquí y en todo el mundo frente a los efectos de la variabilidad del cambio climático y establece relaciones mucho más honestas, si se quiere, con los derechos de la naturaleza. Constructores y administradores de acueductos comunitarios estudiaron el problema y participaron en la elaboración del proyecto de ley que congresistas del Pacto Histórico revisaron por ser parte de la agenda legislativa para el 2023. Esta regulación del agua, que lo que pretende es que sean las mismas comunidades las que administren y los que tengan la gobernanza del agua a nivel de las pequeñas poblaciones, a nivel rural. Uno de sus principales ejes es ordenar el territorio alrededor del agua. Y eso solo se hace con los actores comunitarios en el territorio, con todas las comunidades y los actores sociales. Este proyecto de ley también concibe el derecho humano al agua como derecho individual, colectivo y como a la autogestión comunitaria del agua. De igual manera, entiende al agua como bien común y no como mercancía.